un nuevo capítulo de nuestro programa fitness salud como siempre comenzaremos con nuestro ejercicio del día hoy hablaremos del aductor cuya función es acercar la pierna para el iniciante como lo muestra maría jose maría paz disculpa se realizan de 12 a 15 repeticiones con un descanso de 30 segundos tres o cuatro veces lo importante es mantener el tronco en superficie con el con la colchoneta las abdominales contraídos la idea es no tensionar la columna ahora pasaremos al avanzado ahora está con nosotros la lista tapia nuestra campeona nacional de fitness y nos va a mostrar el ejercicio para los avanzados con ella vamos a utilizar un peso de que es avanzada en cierto vamos a realizar entre 12 y 15 repeticiones también con un descanso de 30 segundos hasta realizar unas tres o cuatro veces también podemos hacer todo darle un poquito más de dificultad al trabajo la insistencia no olviden las posturas de la columna en estos los abdominales contraídos hoy hablaremos del colesterol elevado el colesterol elevado te puede causar muchos problemas por ejemplo una enfermedad cardiovascular entonces tenemos que cuidarnos la causa de que se lee el colesterol de baja densidad que es el peligroso son las frituras el exceso de azúcares las grasas saturadas por ejemplo cuando tú fríes los huevos cuando fríes la carne es por eso que hoy día te vamos a enseñar una comida sana en base a pescado faltas y también aceituna como ves tenemos falta pescado atún los ricos en ácidos grasos esenciales y por otro lado también las aceitunas que también son ricos en ácidos grasos esenciales y son grasas no saturadas ya si tú incluyes si tú incluyes en tu dieta dos veces a la semana este tipo de comida puedes hacer y prolongar tu día y darle más calidad ese es el mensaje para hoy y recuerda que si quieres aprender más de nutrición tienes que sintonizar hola mi nombre es pedro mi pregunta es el ejercicio con sobrecarga ayuda a la potencia sexual te ha comprobado que entrenar tres veces a la semana con sobrecarga aumentarán tus niveles de testosterona por lo tanto tu respuesta sexual aumentará además de mantenerte mucho más tiempo joven así que no te preocupes entrenas con tranquilo con sobrecarga amigos de fin de salud hoy estamos en la sección del concurso del día por la pregunta que nos hicieron este espacio está oficiado por los productos nutri sport por la imprenta color 4 ipsa centro de capacitación para instructores y la tienda de productos alimenticios son al aire hoy día la tienda va a estar al costo así que todas aquellas personas que están yendo al gimnasio vayan a la tienda porque se van a estar vendiendo los productos a precios increíbles esto es en pedro de valdivia 19 85 bueno estamos con el ganador de hoy día que es pedro la ve pedro la ve te has ganado una proteína de mega más de nuestro oficiador bueno pedro él es instructor para que todos sepan en casa e instructor del gimnasio cool fitness él es instructor de fisiculturismo y aeróbica todo esfuerzo tiene su recompensa fitness y salud fitness y salud